Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besaste mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas En el querer, en la mar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Proctora E.I.L. por todo el Perú Estudio Draft Récord Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames Así como el primer día, cuando besaste mis labios Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, olvidaste tus promesas En el querer, en la mar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Vamos Gilberto Ramírez, mi esposa A Dulcinda Durán, en la Huaytambo Te di mi amor, te di todo mi cariño En cambio tú, en cambio tú, olvidaste tus promesas En el querer, en la mar hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Así se baila Héctor Bernalde, mi esposa Virian Zavareta A Dulcinda Durán, mi esposa Virian Zavareta